Ahora vamos a analizar las posibles salidas que podrían plantearse ante la crisis nacional en caso se creen las condiciones para un diálogo nacional con la mediación de los obispos de la conferencia episcopal un diálogo que en realidad más que un foro para proponer una agenda de país se perfila como una negociación política para encontrar una salida pacífica y constitucional a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para algunos sectores el diálogo debería garantizar una promesa de justicia y la negociación de reformas electorales e institucionales que garanticen elecciones libres y transparentes en 2021 con el compromiso de que ni Daniel Ortega ni su esposa serían candidatos al terminar su periodo presidencial para la mayoría de la gente en cambio que en las calles demanda que Ortega y Murillo se vayan del poder la negociación en este diálogo implicaría acciones de verdad y justicia para castigar a los responsables de la matanza así como reformas electorales institucionales y constitucionales que conduzcan a la convocatoria de elecciones anticipadas reduciendo el periodo presidencial de Ortega y Murillo sin embargo la pareja presidencial no ha dado ninguna señal de voluntad política para facilitar esta salida y lo que predomina en el país es el temor la preocupación de que se siga recrudeciendo la represión y para analizar la viabilidad de estos y otros escenarios de salud salida a la crisis nos acompaña Saúl Verde de la coalición de estudiantes universitarios Asalia Solís de la delegación de la sociedad civil para el diálogo y el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez del movimiento por Nicaragua buenas noches Gabriel Asalia Saúl gracias por estar con nosotros Saúl desde la perspectiva del movimiento de estudiantes universitarios después que el presidente Ortega dijo el viernes que acogía las proposiciones de los obispos y lo que ha ocurrido en los últimos días cómo ven ustedes esta crisis pues para los estudiantes la crisis apenas se está desarrollando más porque pese a que la comunidad estudiantil dio condiciones para el diálogo para que ellos cumplieran no se están cumpliendo y la represión aumenta en distintos municipios del país y nosotros no vemos que estas garantías como son los derechos individuales de los ciudadanos establecidos en la constitución política no son respetadas. Asalia hay salida pacífica en 2021 antes de 2021 cómo se ve desde la perspectiva de la sociedad civil esta negociación de la crisis yo creo que hay una cuestión fácil de responder es que esto no aguanta hasta 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 el año 2021 o sea quienes están planteando eso se están apuntando a una deriva muy costosa para el pueblo de Nicaragua ya para el 18 de abril que empezó esta esta última crisis ya Ortega y Murillo era ilegítimo y a partir del 18 de abril y todo lo que esto se ha generado pues la la capacidad política y moral de ellos no ha estado completamente en cuestión pero lo que ha ocurrido a partir de las respuestas que yo le dieron a los obispos el día viernes no hay más camino que se vayan ya o sea o sea ya no es ya no es ni esperar el 2021 nunca ni una salida intermedia o sea ya ellos hablaron de lo que se dio y lo que recetaron fue plomo o sea lo que llegaron a presentar en la la represión en chinandega en matagalpa en masaya el terror de ayer en masaya que fue duró 24 horas te dice que no hay posibilidades algunas de que pueda haber otra salida que ya se instale la esta mesa de negociación para la salida pacífica y ojalá que tengan un poco de prudencia para que esto no les siga costando más al pueblo de nicaragua como se instala una mesa de negociación cuando el gobierno no ha respondido a lo que los obispos le le demandaron den estos pasos concretos para facilitar esta negociación es muy difícil efectivamente porque la posición de los obispos que recoge me parece de alguna manera las demandas iniciales de los estudiantes que luego la pasaron a primer punto de agenda se plantea difícil carlos fernando porque por lo menos hasta este momento no se ve enseña de que el gobierno quiera resolver esta situación por la vida del diálogo sino que quiere darle tiempo al tiempo y quiere por la vida de la represión y de otras otros métodos de los cuales ellos son muy expertos pues abortar esta insurrección libertaria cívica de los nicaragüenses yo creo sí sin embargo y me voy a permitir con todo respeto hacer un llamado a los obispos de la conferencia episcopal de que si mañana mediodía que se cumple el plazo que ellos han dado para que ortega de muestras concretas y verdaderas y no una simple carta con conceptos muy ambiguos como la que vimos ante noche pues los obispos insisto deberían de instalar el diálogo con los sectores que ellos han también de su mejor manera su seleccionados que son no representativos en términos políticos porque no son electivos pero que si han contado con el apoyo interpreto yo de amplios sectores de la sociedad y que de incapacidad hay un enorme vacío de poder no sólo la ausencia física del señor ortega sino la ausencia de estrategias claras y hay bandazos de un lado para otro yo creo que el mensaje de 30 segundos de anoche vía telefónica del señor ortega es algo patético y que refleja la extrema debilidad del gobierno por lo tanto perdón carlos porque quiero insistir en esto la sociedad nicaragüense convocada por los obispos debe discutir con el gobierno o sin el gobierno las salidas pacíficas para este país y si el gobierno no no se integra en la mesa después del cumplimiento de las condiciones impuestas por los obispos pues el país debe ayudarle el señor ortega no se deja ayudar debe ayudarle y debemos todos apoyar lo que salga de esa mesa de ese diálogo que debe instalarse mañana para evitar más sangre más muerte y el colapso total de la economía tiene capacidad el movimiento estudiantil la presión cívica de diferentes sectores que se manifestaron hoy por ejemplo en solidaridad con el pueblo de masaya de ejercer una presión que produzca esos cambios porque aquí no está planteada una revolución armada que no se está planteando el derrocamiento del gobierno hay una presión para demandarle al gobierno que deje el poder que facilite reformas que permitan posteriormente que los nicaragüenses puedan hacer elecciones anticipadas algunos dicen que se queden hasta el 2021 bueno eso es parte de la discusión pero la pregunta es la presión cívica tiene capacidad de lograr esos cambios si la presión cívica sin duda una garantía de que el gobierno cumpla las condiciones del diálogo principalmente los estudiantes no pueden dejar las calles hasta que se garanticen que las condiciones se van a cumplir por otro lado creo que va a haber un apoyo de los grupos de presión como la empresa privada pese a que nosotros sabemos de que ellos han legitimado a este gobierno inyectando dinero a la corrupción a través de políticas públicas que incluso son irregulares pero es momento de que ahora nos sentemos todos digamos que no hay actividad económica porque nadie está recibiendo ingresos se va a acabar la salida laboral por el mismo hecho histórico que está pasando en nicaragua Asalia se había planteado como el primer punto en ese eventual diálogo nacional la venida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para establecer la verdad sobre la matanza sobre los crímenes no ha sido no hay anuencia del gobierno a que venga pero incluso en caso de que venga esa comisión cómo se resuelve el problema de la justicia Yo creo que hay que seguir insistiendo y yo creo que hay que hacer presiones de distintos lugares gobiernos de América Latina, gobiernos europeos, organizaciones de derechos humanos del mundo deben seguir presionando yo creo que incluso habría que valorar la posibilidad que la propia conferencia de Piscopal lo llame de acuerdo a algo que Almagro planteó en una conversación que tuvo con Cristiana Chamorro hace unos días atrás entonces yo creo que habría que valorar eso y que haya una presencia de la Comisión Interamericana es fundamental porque no hay otra manera de resolver este asunto nosotros hemos dicho varias veces que aquí no se puede fundar Nicaragua, refundar Nicaragua sobre la impunidad pero a la vez hay que tomar en cuenta otra cuestión muy importante que ha ocurrido en todos estos hechos el pueblo de Nicaragua no quiere venganza el hecho de haber visto ayer que agarraron policía y a un policía lo llegan a entregar a su padre y después agarran otros dos policías y los entregan o lo que vimos en el oriental, más de 100 personas, 150 personas persiguiendo a alguien que llega a provocar y la gente con palos y garrotes y no les hace nada o sea simplemente lo sacan sin ocasionar ningún daño entonces yo creo que es muy importante que tomemos en cuenta que hay esa voluntad de no impunidad y tampoco de venganza y que es momento, todavía es momento de poder evitar que la situación se vaya más allá tiene que venir la Comisión Interamericana nosotros todos la tenemos que apoyar y por supuesto tendrán que haber medidas en este diálogo con el gobierno o sin el gobierno para que se puedan establecer la responsabilidad yo creo que hay suficientes elementos, testificales, videos, etc. que pueden demostrar lo que ha pasado en el país Me parece importante, Carlos, que el tema de la justicia en la hipótesis de que venga un órgano internacional o la Comisión o cualquier otro hay pasos indispensables para que podamos hablar de justicia y que deben ser a lo inmediato sustituir a las autoridades superiores del Ministerio Público a la Fiscal General y Fiscal General Adjunto y sustituir a la Corte Suprema de Justicia en pleno esos son dos pasos indispensables para que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el organismo internacional correspondiente puedan tener una mínima viabilidad de ejecución con la actual Corte Suprema de Justicia y el actual Ministerio Público es imposible independientemente de que llegue a Nicaragua en la Comisión Interamericana, por ejemplo, a hacer justicia luego se refundará el Poder Judicial y hay muchas cosas hay que reconstruir todo el Estado, pero ahorita yo creo que esos son pasos indispensables Existe la presión nacional para producir esos cambios políticos e institucionales repito, esta no es la revolución de 1979 que barrió con todo el Estado Somosista, esta es una insurrección cívica que lo que está planteando es que el gobernante se aparte del poder y que facilite reformas para que los nicaragüenses puedan reorganizar la vida nacional así es, en este momento así están planteadas las cosas y depende de Ortega lamentablemente en buena medida de que lo que se está planteando por diversos sectores por ejemplo lo que acabo de decir se pueda llevar a cabo de una manera no disruptiva que no implica una ruptura constitucional sino que sea a través de los mecanismos que la propia Constitución establece ¿Cómo se establece una salida constitucional que establezca digamos la continuidad del Estado y la solución de la crisis política causada por los gobernantes? Esa es una de las preguntas claves y ahí voy a diferir un poquito pero todo esto está en análisis en discusión y reflexión yo creo que aquí hay tres salidas en términos temporales y vinculado a la institucionalidad a esta situación una, hay dos extremas la que dice ya la solución ya hay otra que dice la solución en el 2021 me parece lamentable igual de lo que señalaba Saúl me parece interpretable lo que señalaba Asalia que la impulsan los mismos sectores empresariales los mismos cuatro o cinco grupos empresariales que han venido impulsando, promoviendo y sosteniendo el modelo roto de diálogo y consenso esos son los mismos que ahorita están queriendo llevar la salida hasta el 2021 a mi juicio un enorme error que sería tan grande o mayor que el anterior error del diálogo y consenso ¿Por qué? porque sencillamente el pueblo, el país, la economía la viabilidad de gobernabilidad la absoluta falta de legitimidad hace que sea ingobernable y lo que va a haber es una fragmentación social lo que va a haber es un vacío de poder profundizado y no va a haber ninguna posibilidad de recuperar institucionalmente como yo creo ahorita tal vez un poco ingenuamente pero si lo creo se puede hacer en este momento en ese momento ya no se va a poder hacer ¿Y cómo se puede hacer la salida constitucional? La salida constitucional es reformar la constitución disminuir los periodos de gobierno ya sea las diputaciones, los alcaldes, el presidente cambiar las renuncias de los magistrados que la asamblea nacional nombre esta asamblea nacional mientras se llega a las elecciones esta asamblea nacional que cambia de magistrados en el Consejo Electoral cambia de magistrados en la Corte Suprema de Justicia cambia el fiscal general eso requiere un acuerdo político eso es lo que hay que ir a discutir al diálogo y esa discusión se tiene que hacer con el gobierno o sin el gobierno y mantener la presión la movilización ciudadana en las calles Los actores que comparecieron el día viernes representantes de sociedad civil de sector empresarial de los estudiantes tienen una posición unificada sobre esta salida a la crisis Mira, hay una posición general en relación al tema de la justicia y en relación al tema o sea, en la justicia no hay mayores dificultades o sea, ese punto está totalmente de acuerdo en el tema de la democracia todavía hay cuestiones que discutir cuáles serían los pasos la ruta o sea, no me puedo adelantar hablar pero sí, la ruta eso está todavía para terminarse de redondear a mí me parece importante, Carlos en relación a las preguntas que hacía sobre la insurrección cívica en la que estamos yo creo que el régimen cuando respondió el viernes lo que quiso es matar el diálogo y matar el diálogo a partir de la desmovilización con la fuerza con la que reprimió el viernes y con la que reprimió ayer a Masaya estaba apuntándose a doblegar apuntándose a que ya la gente sencillamente se replegara y la desmovilización se produjera pero yo creo que ha ocurrido lo contrario o sea, lo que hemos visto hoy en Managua es absolutamente lo contrario la movilización se redobló entonces yo creo que hay un proceso creciente de movilización más urbano que es muy importante un último punto se produjeron declaraciones del vocero del ejército el día de ayer indicando que el ejército no va a reprimir al pueblo ustedes como movimiento estudiantil que esperan del ejército en esta crisis pero yo la verdad no confiamos demasiado en el ejército porque por ejemplo la ley de seguridad soberana publicada en 2015 habla de que el ejército puede intervenir al país en caso de una amenaza a la seguridad nacional esto ellos lo determinan como la expansión de grupos organizados o delincuentes y esto puede ser en realidad un motivo por el cual hay demasiado crimen organizado afuera demasiado saqueo demasiado delincuentes allá porque puede ser un motivo para la intervención militar en caso de que pueda ser un riesgo para la seguridad nacional pero esa declaración como se lee como se interpreta yo esperaría que no se metan realmente yo esperaría que no se metan de que no se atrevan a dispararle al pueblo que no se atrevan a vestirse con las camisetas de la juventud sandinista ni con trajes antimotín o sea que efectivamente no se metan porque en esta deriva pudieran perder gracias a salia solís gabriel álvarez saúl verde esperamos el día de mañana al mediodía o antes del mediodía cuál será la respuesta del gobernante a la demanda de los obispos de la conferencia episcopal vamos una pausa y regresamos con la rebelión estudiantil en las mayores universidades públicas del país la unan managua y la unan león y la unan 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 y la unan